¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de acá en Charla. Bien chicos, vamos a continuar con nuestro episodio anterior que nos mataron chicos, nos fusilaron y tenemos que ir a buscar el cuerpo, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que hacer, obviamente. Comprenderán que no voy a dejar mi cuerpo allá, menos con todo lo que... ¡Uh! ¡Silver! Eso es impresionante. No sabía que el Silver servía para hacer otro tipo de espada. A ver, tengo poco Silver. ¡Uh! Interesante, interesante. Entonces el moradito es el otro Dungeon. Voy a llevar algo de comer por si las moscas salen por ahí. Vamos a ver. Entonces el moradito es el Dungeon o Calabozo, como quieran llamarlo, nuevo. Entonces vamos a ir rápidamente por acá. Vamos a matar a este hijo de su madre porque va a querer obviamente atacarme. Y como no tengo armadura, me van a poder matar y perdí muchísima experiencia. Perdí... Tenía prácticamente completa la experiencia y la perdí toda. Quedan 13. ¡Uah! 13. 13. Es muy poco, 13. Imagínense todo lo que perdí. Y perdí como 10 o 15 barritas por lo menos de experiencia. Y encontramos un bioma diferente. Eso también me llamó mucho la atención. Muchísimo la atención. Y acá hay una casa. Yo no sé si sea buena idea ir. Creo que ya fui a esa casa. Entonces dentro de este calabozo que encontramos. Fíjense que hay otra casa. Encontramos este bioma nuevo que la verdad que fue interesante encontrarlo. En serio. Y ya estábamos por volver la verdad. Solo que Shaggy siempre por curioso muere. Me puse curiosito y dije, bueno, voy a ver qué onda. Qué onda pasa aquí. Y bueno, como comprenderán, me terminaron matando. Y aquí fíjense que están escondidos. Me quieren matar estos malditos desgraciados. Y no les puedo pegar. No sé por qué. Pero bueno, ahí les estoy pegando. Y esos desgraciados fueron los que me mataron. Mi cuerpo está allá. Fíjense. Por lo menos no veo ningún monstruo. Que venga. Quiero romper esto rápido. En serio. Esperen un segundo. Chicos. Este es. Este es mi cuerpo. Donde está clavada la espada. Donde está clavada la espada del Gulu. Y eso no me sirve. Eso no me sirve. qué más no me sirve de aquí qué se me está quedando una armadura entonces voy a botar la cabeza la cabeza no me sirve de nada es lo que podría quedar ahí y posiblemente tal vez ya dejar marcado algunos sitios de wow carbón para después luego volver yo creo que ya dejando marcado la entrada tenemos un poco más de edición y sabemos lo que está pasando porque claro no saber qué está pasando es un poquito complicado voy a volverme apenas saque este carbón y completamos el stack así que estamos súper bien y quisiera también sacar esto que es el hierro obviamente y ya nos dimos cuenta que podemos hacer una espada de silver o sea de silver viene a ser creo que no, está atacando por la espalda chicos eso es puto a nadie o sea yo creo que la regla de un caballero es no atacar por la espalda esa es la regla de un caballero pero como estos putos no son caballeros obviamente miren que encontré aquí oh ¿vieron eso? entonces eso sí es algo que yo necesito y ¿quién lo votó? lo votó el zombie lo votó el zombie entonces esto es un fiasco ¿por qué? porque no podemos subir bueno aunque sea ya sacando eso podemos subir sandía 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 no nos queda sandía no puedo creerlo pero es carne carne podría no importa entonces vamos a volver de vuelta a la base o sea a la house y este es un idioma que me trae mucha curiosidad y hay una casa ahí muy cerca entonces voy a volver a mi casa y el idioma está bastante cerca la verdad no está nada nada lejos fue suerte encontrarlo y allá fíjense ahí hay fuego ahí hay fuego un poco raro la verdad ¿no? ya hemos roto casi completamente nuestra armadura este de silver creo que pega más así que son fueguitos ah ok este es un pendejo de mierda que lo que hace es quemar hasta que ya lo conocemos obviamente ya son cada vacías huevo mira un huevo un huevo un huevo que verga que verga que verga la armadura estaba demasiado mala yo creo porque generalmente una explosión no te mata o sea una explosión nunca te mata yo creo que la verdad que nos tocamos y perdí más experiencia aún wow más experiencia muchísima experiencia estamos en 14 de barritas y bueno voy a empezar a encantar yo creo porque estoy perdiendo muchísima experiencia solo por el hecho de que de morir y la mesa de encantamientos la verdad que viene no no viene no que onda que verga en serio esto es no puedo creerlo me voy a devolver me voy a devolver me voy a devolver vieron eso vieron eso explotaron no explote ya chicos necesito hacer algo rápido porque si no me lo van a cagar todo estos tipos son unos putos candejos de mierda me rompieron un cofre dos cofres dos putos cofres aléjate de mí aléjate 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 y me rompieron mi granja o sea estás pendejo en qué momento sucedió o sea en qué puto momento sucedió esto qué puto momento sucedió que estos pendejos entraran y rompieron todo se lo juro que los voy a matar se lo juro se lo juro por mi nombre son unos pinches pendejos son unos pinches pendejos y me estropearon como comprenderán mi planteación mi plantación se hizo plantación pues estos pinches pendejos no sé qué mierda hicieron pero tengo que volver a cerrar todo porque obviamente me lo cagaron todo y luego voy a buscar lo que ¿por qué no puedo construir? en serio es como como que ¿por qué? ¿por qué? o sea ¿por qué se pondrían o sea ¿cómo baja un creep de esos y me explota todo? un pinche puto weón un pinche puto ok ya cerré ahora tengo que empezar a ordenar de nuevo porque aunque se haya ordené lo más importante tengo que cruzcar mi cuerpo porque igual he botado sabían bastantes cosas ahí aquí yo había guardado semillas entonces y esto va acá eso va ahí también bueno no fue tanto el daño que me hicieron pero igual es una putada no igual es una cosa que realmente molesta por lo menos a mí me molesta bastante y me molesta mucho la verdad o sea bueno recupero todo recupero todo lo que tenía por lo menos una espada un y corriente ya bueno bueno pero es que a mi cuerpo la verdad que necesito es que a mi cuerpo son unos putos en serio hay hay neblina todo el tema y esa no puedo creerlo en su y hasta el momento no puedo creer lo que hicieron es como que como mierda no puede no ser gracias a dios no perdí nada porque eso ha sido el esfuerzo de todos los episodios que hemos filmado pero comprenderán de que tampoco es o sea comprenderán que blablabla 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 que no estoy muy feliz con lo que acaba de pasar no la comida la comida de mierda esa no me interesa pero por ahora puedo dejar otras cosas botadas y hay una tumba ahí y tengo un montón de espadas chuleras ¿qué quedó? quedó una tumba y un par de mamadas que no sirven de mucho la verdad entonces bueno voy a volver ya tengo lo que quería tengo carbón me faltaba la piel conseguí una piel es raro que ese zombie si me haya dado la piel y el resto no me haya dado la piel es como un poco ilógico ¿no? y ¿cómo habrá sucedido lo de la explosión? no lo sé entonces todas estas mamadas que son mamadas nuevas las vamos a meter ahí estas son pociones 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 telarañas bombas manzanas de oro o eso no tal vez eso sí más que todo yo creo que eso y aquí bueno eso no eso sí no eso tampoco eso sí eso sí pero esta no porque lo saben que lo tengo que ocupar ahora eso lo voy a dejar ahí eso lo voy a dejar ahí y acá tenemos que tendríamos que dejar los bloques que no nos sirven por el momento y tendríamos que obviamente poner a hervir en lo que hemos sacado ¿no? probablemente eso sea bueno ponerlo ahí entonces tengo un montón de spas chingonas esto lo voy a poner ahí nos voy a hacer más antorchas que eso sí necesito ya estamos con el tiempo chicos es un stack suficiente la verdad para para tener suficiente stack pues eso no lo tengo ahí eso lo tengo allá eso ahí lo tengo allá pues probablemente esto lo termine botando a la lada o donde sea porque no me sirve de nada y ya en el próximo episodio haga una armadura nueva porque ya está a punto de morirse así que eso ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y si realmente les encanta el canal ya saben chicos repártanlo por favor comentenlo divulganlo me vendría muy bien su ayuda gracias de todas maneras por siempre apoyarme y ver mis videos ya saben por favor si les gusta mucho el canal compartanlo sería increíble para mí que hagan eso y les agradecería muchísimo como siempre les agradezco así que eso cuídense